Hola a todos, estoy aquí de nuevo. He estado pensando en estos días de volver a grabar otro vídeo porque algunos me habéis dicho que siguiera grabando y tal, me da un poco de vergüenza, pero bueno. He estado pensando en estos días sobre qué cosillas podía hablar o podía grabar. Tengo varias cosas en mente, una de ellas quiero hacerla bien porque quiero explicarlo bien, que creo que el próximo vídeo será ese seguramente, que es como uso yo en clase ClassDojo, no sé si conocéis esa aplicación, pero me funciona genial en clase, es un sistema de puntos, un programa en el que cada uno tiene una mascota las mascotas son monstruos que van consiguiendo puntos, también le vamos quitando puntos luego sus puntos los canjean en fin, ya lo explicaré bien en el siguiente vídeo. Esta mañana estuve pensando y dije ¿por qué no les enseño un poco cómo es mi clase? ¿cómo es la clase que me he encontrado? porque ya sabéis que los que somos interinos pues vamos cambiando de cole en cole y vamos cayendo en clases que si tenemos la suerte de que están bien, pues perfecto pero si tenemos la mala suerte de que es una clase de desorden pues nos toca llegar con todo con todo el agobio ordenarlo todo, ponerle a nuestro gusto adaptarla a nuestras cosas en fin, en esta que he estado que me ha tocado esta vez en este cole la verdad que he tenido mucha suerte porque se ve que la seño que estaba antes que yo era una chica muy ordenada lo tiene todo en el armario súper organizado con cartelito tiene muchas cosas las paredes en otros coles cuando acaba el curso se suelen dejar las paredes vacías se quita todo lo que se ha colgado para que el que entre al año siguiente empiece desde cero y en este cole pues se deja todo porque bueno podemos partir de ahí lo mismo yo hay cosas que no me sirven y las quito y lo mismo hay otras cosas que que puedo dejar o que quiero dejar porque me vienen bien yo lo suelo ir modificando poco a poco porque me gusta que sean los niños los que los que sean partícipes de la decoración de su propia aula y bueno ahora mismo lo que os voy a enseñar en el vídeo es lo que lo que está lo que como me he encontrado yo en la clase y que es lo que estaba y que es lo que tenían del año pasado solamente hay una cosa que he puesto yo que son los los monstruos son las mascotas del class d'ojo que es lo que quiero explicaros en el próximo vídeo eso si lo tengo pegado en el armario porque ya cada uno ha elegido la suya ya lo explicaré mejor y bueno os voy a meter el vídeo de de como de como está mi clase ahora mismo de como es mi clase así que bueno aquí está la puerta de entrada si os fijáis en la pared está llena de cuadros de Picasso eso es porque el año pasado estuvieron trabajando en un proyecto a Picasso ahora lo enseño mejor ahí es donde tenemos las ventanas la pizarra de tiza mi mesa la pizarra digital los armarios que son son bastante grandes la verdad y son un desahogo muy bueno más armarios con más cosas aquí os enseño los cuadros que os decía de Picasso el cole en sus puertas cada puerta de cada clase representa un museo de Málaga la clase mía es como podéis ver el museo Picasso entonces ellos durante el año pasado estuvieron trabajando todo lo que veis sobre Picasso hicieron un proyecto sobre Picasso en este cole hacen un proyecto que se llama puertas regaladas que es que cada una de las clases regala una puerta la decoración de una puerta a otra clase y bueno la puerta de mi clase está decorada como si fueran las puertas de la casa natal de Picasso la clase de enfrente es el CAC y la otra clase que tengo enfrente es el museo de la aduana en esa tira de años vais viendo la cronología de las obras de Picasso y de la vida de Picasso hasta que en el 73 muere con 91 años eso sigue ahí desde el año pasado y a mí me parece bonito tenerlo hasta que no nos haga falta ese espacio y lo he dejado esta es la zona TIC está un poco desordenada porque ni siquiera prueba si funciona ese ordenador es el de los niños aquí tenemos la biblioteca que también está en proceso de orden si me da tiempo la voy a ordenar hoy ahí tenéis las distintas maneras en las que voy a dividir los libros las que lo han hecho ellos lo han hecho los niños han sido ellos las que lo han clasificado y le vamos a poner a cada uno una pegatina para clasificarlos por color aquí están las pegatinas son estas unas tiras adhesivas luego la enseño ordenada así me da tiempo los miércoles fruta esto es que hay un día de fruta a la semana en el que se le da un puntito a los niños que lo trae para fomentar un poco el desayuno saludable esta mesa es un poco para guardar los colores las bandejitas de los colores el calendario que lo tachamos todos los días debajo están los juguetes para cuando tienen tiempo libre las cajas con con diferentes juguetes este panel de aquí es el panel de lo que ellos al principio de curso del año pasado tras muchas asambleas y debates llegaron a la conclusión de que era lo que querían aprender en primero y estos son los proyectos en los que se centraron en el curso las plantas bueno ahí tienen las ideas que iban dando las flores las plantas los animales el planeta tierra luego le iban poniendo un puntito a aquellos que iban estudiando y los que no tienen el puntito son los que le quedaron por ver que seguramente este año empecemos por ver esos temas que el año pasado querían estudiar y no pudieron estudiar aquí en este panel tenemos las normas de clase son normas que ellos mismos han elaborado porque ellos las consideran importantes porque la han estado debatiendo y han tenido situaciones a momentos en los que les parece adecuado tener estas normas las han clasificado en normas para el patio normas para la clase y normas para la fila y así no es el maestro el que le impone las normas sino que son ellos los que las deciden aquí tengo mi pizarra de tiza esta es mi mesa en el cajón tengo un poco las cosas desastre de utilizar más a mano que necesito el disco duro con todo el material informático que tengo la pizarra digital los armarios bueno estas canastas aquí tenemos los libros ilustrados que a mi me gusta tenerlos aparte porque me gusta leérselos a ellos y enseñarles los dibujos a la vez que ellos me escuchan estas dos grandes flores nos dicen cosas que les gustan y cosas que no les gustan con dibujitos que ellos han decorado esto estaba del año pasado estos son los monstruos que yo digo que he puesto son las mascotas del class de ojo cada uno de ellos ha elegido su mascota y cada uno de ellos está representada por una por una de ellas ahí tenemos una colección de libros esos libros que hay ese montón son de cuentos de la biblioteca que como son muchísimos he quitado unos pocos para que no se aburran de ver tantos y ya dentro de un tiempo pues los cambios por los que hay hay cajas de materiales el ciclo del agua y tal en esta hoja también hay más materiales didácticos hay arriba bolsas de plástico el radiocassette lupas minerales más minerales este ambientador que me encanta es de nenuco y huele genial para cuando vienen de educación física del patio que vienen sudaditos es perfecto aquí abajo tenemos más materiales tijeras bueno un montón de cosas ellos funcionan por cooperativas dan 20 euros al año y con todo ese dinero nosotras lo distribuimos y pedimos materiales al por mayor pedimos lápices colores y entonces les sale mucho más barato que pedísselo individualmente este es el material de la obra social la caixa son las libretas que les regalaron y abajo una mochila que ha sobrado bolsas de basura para reciclar estos dos los tengo vacíos ya mismo los llenaré por aquí tenemos más cositas lo que os digo de la cooperativa los lápices al por mayor de estos bolis de pizarra blanca aquí las gomas los sacapuntas además se va comprando según va haciendo falta porque se usa una goma por mesa no tiene una goma cada niño entonces hasta que no se gasta una goma no se saca otra los colores lápices todo esto es del año pasado todo esto es que sobró el año pasado entonces este año ni siquiera hemos tenido que comprar por ahora nada esto también del año pasado aparte de todo lo que tenían en la mesa de antes de colores así que ya según vaya haciendo falta pues se irá comprando pero de momento no ha habido que comprar nada aquí también bueno un montón de cosas cartas el bingo calculadora juegos del tiempo poliedro figuras planas figuras geométricas un montón de cosas máscaras recortes de todo de todo lo que pueda hacer falta de material manipulable fijaros que cantidad de lápices todo esto del año pasado es una manera muy buena de ahorrar porque los cojines para la relajación que hacemos relajación después del patio se los están trayendo bueno pues los super armarios aquí al lado tengo otras estanterías en las que también hay un montón de cosas esto no me ha dado tiempo de ojearlo mucho son son libros son recursos de ortografía de escritura en fin caligrafía también hay hay un poco de todo cuadernos esta es la estantería de inglés la mascota de inglés con los libros de inglés las carpetas de los niños de PT aquí más cositas un montón de juegos para cuando los terminan de trabajar para hacer rincones interactivos en los que ellos van cambiando esta es la zona de las emociones tienen un buzón de las emociones en las que cada uno puede contar cómo se siente en cada momento si le apetece además tienen libros este de así en mi corazón y el emocionario que el emocionario me encanta no sé si lo conocéis pero es un libro en el que nos habla de todas las emociones para que ellos aprendan a ponerle nombre a lo que están sintiendo porque muchas veces se sienten frustrados sienten tristeza o no saben expresar qué es lo que sienten entonces aquí nos explica cada una de las emociones nos las describe y así pues ellos pueden contarnos qué es lo que sienten veis tristeza alegría felicidad serenidad alivio y como prometí ha llegado la hora del recreo y estoy aprovechando que hoy no me toca vigilancia para ponerle las pegatinas con los colores a los libros de la biblioteca de aula cada cada sección de libros tiene un color los voy clasificando y los voy poniendo a la estantería para que cuando lleguen lo tengan todo ordenadito y ya poder tenerlo siempre todo organizado y aquí está la biblioteca ya ordenada diccionarios arriba libros separados por temáticas los cuentos con la pegatina azul la regadera para separar aquí tenemos las cosas para hacer manualidades etcétera investigación de color verde el osito para separar le he puesto la pegatina arriba para que se distinga de la pegatina de la biblioteca y bueno espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete!